Hola chicos, bienvenidos a mi séptima parte de Edites de R.Y. Bueno, comenzamos. Como tú no hay nadie, eres inigualable, quiero dedicarte miles de canciones para ti, despertaré y verte sonreír. Por el puro placer de flotar, ahora sí me llevo a la corriente, ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente. Tú recuerdas que he dado así como un broche prendido a mi almohada, y tú en cambio es que tienes memoria, después no te acuerdas de nada. Una voz aquí, pero no busco un cane, siempre le llego cuando dice ven, pa' portarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces miente también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hey ya, relaçé dans l'état, dis-moi si tu penses qu'on s'est tout dit Tu t'es balancé, donc ce soir je le fais tout Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y de la noche, me canse llevar, oh, 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 oh Oh, 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 oh Se pone caliente cuando escuchen el terreo Y yo también me pondo caliente si la veo Ella es tan bonita Por ahí está de su un clínico Por esapora Bailándome Muchas gracias por verlos. Amo tengan un lindo día. Todos los edites están en mi perfil.